Es que la gente prefiere que la decisión sea otra. El juez Pedraz, dice el país, se echa atrás y descarta definitivamente el bloqueo de telegrama. El magistrado ha dictado un nuevo auto donde admite que la decisión inicial era excesiva y no proporcional. Pero si era él. Él a sí mismo. Él se dice a sí mismo que la decisión inicial era excesiva y no proporcional. Bueno, bienvenido sea. Pero... ¿Qué modelo tenemos de justicia? El de la opinión pública como elemento fundamental para intentar frenar que cada vez que pase algo vayamos a una fotografía de queja para ver si el juez decide quitarlo. Pero, ¿cómo no hizo esto de una manera más concienzuda, más elaborada, más trabajada, con más proporcionalidad, como él mismo dice y como decíamos ayer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!